La joya del Barcelona, Ansu Fati, hizo historia y tuvo uno de los días más hermosos de su carrera, debido a que debutó con la selección de España en la UEFA Nations League, con la que se retoma la actividad de selecciones nacionales tras el parón por la pandemia del coronavirus. Con 17 años y 308 días, Fati es el segundo jugador más joven en debutar con la Furia Roja, luego de entrar de cambio por el legendario Jesús Navas en el inicio de la segunda parte del duelo ante Alemania en la casa del Stuttgart en la era 2.0 de Luis Enrique al frente del combinado nacional. Solo Ángel Subieta lo supera, quien debutó con 17 años y 283 días el 26 de abril de 1936 en Praga. El joven delantero culé, quien prefirió jugar con la Roja, que con Guinea-Bissau será recordado por siempre por ser el seleccionado español número 800 que viste esta playera desde que España jugó su primer partido en 1920. Tanto el Barcelona, la Liga y la selección destacaron su proeza. Aunque Ansu no pudo anotar asistir en este agarrido compromiso de la segunda edición de la Nations League, aún puede convertirse en el jugador más joven en marcar con la Furia Roja, ya que el récord es de 18 años y 34 días de Juan Herrasquín, el 1 de junio de 1925 ante Suiza.